Este domingo 20 de diciembre fue declarada muerta la actriz estadounidense Brittany Murphy tras sufrir un ataque cardíaco. Inmediatamente fue llevada al hospital Shalashanai, donde dio en el dictamen. En su ver artístico protagonizó la cinta Recién Casados al lado del actor Astor Kutcher con gran aceptación. También conocida por su trabajo en películas como Ocho Millas, ni una palabra despistada, ciudad del pecado, pequeñas y grandes amigas, es entre otras destacó en la actuación. Con tan solo 32 años de edad, perdió la vida. Desde pequeña buscó colocarse en audiciones para cine y obtuvo algunos propeles menores. Descanse en paz, Brittany Murphy. Y ahora es Gutiérrez Rodríguez, de NewsMXTV, para serie23music.com